Hola chicos, este tema me causa mucha miedo, no miedo, pero suspenso, porque A ver a los youtubers como Germán, MrBeast, o sea, o youtubers grandes, ¿no? O el Pip de Quick ese, ¿viste ese video, pelo? Eh, o sea, me causa, no sé, me da un cuscuz, ¿a qué causa algo, no? No, me causa como algo que, que puede ser que sea algo positivo, pero YouTube a veces es, o sea, ¿quién te da plata? ¡Nadie! YouTube es muy que, ay, no quiero dar plata, ay, 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 pero hay que, habré que ver, es que nunca, no lo conozco personalmente, es que era decir a Germán, Germán, ¿cómo estás? O Fernan, ¿cómo estás? O MrBeast, ¿cómo estás? Pero todos los youtubers famosos, y decirles, ¿es cierto? Por eso quiero palparlo yo, y decirles chicos, bajo mis experiencias, si es cierto, y si es recomendable esto de YouTube, ¿no? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? La cuestión es que estoy aquí chicos, con ustedes, palparando todo, y vamos a ver lo que son para... Publicación del 10 de mayo de 2022. Y vamos con el video de suspenso. Analicemos muy bien esta cuestión. ¿Requisitos para formar parte de YouTube PowerDeprogram? Para poder formar parte de YouTube PowerDeprogram, he decidido cumplir con una serie de requisitos. Cumplir con todas las políticas de monetización de canales de YouTube, y no tener ninguna falta activa por incumplimiento de las normas de la comunidad, del canal del que sea cumplido propietario. Cuando se envíe la solicitud, YouTube compruebe que se cumple con todas las políticas y normas. Además, y aunque ya se forme parte de este, la plataforma seguirá comprobando de forma regular que se siguen cumpliendo y respetando, ya que de no hacerlo, se llevará a cabo una expulsión inmediata. Vivir en un país o región en el que esté disponible el programa de partners de YouTube. España, por ejemplo, es uno de los países que están incluidos en el programa. Tener más de 4.000 horas de visualización pública de contenido durante los últimos 12 meses y tener más de 1.000 suscriptores. Esto es indicativo de que hay una actividad regular y constante en el canal, además de que el contenido publicado es relevante para el público. Tener una cuenta de AdSense vinculada a la cuenta de YouTube. En caso de que la solicitud sea rechazada o se proceda a una expulsión por incumplimiento de una o varias normas y políticas de YouTube, el propietario del canal podrá enviar una nueva a los 30 días. No olvidéis, dormos. Es muy complicado, chicos. No es complicado, realmente, realmente, pero... Es que YouTube a veces es muy... A mí, por ejemplo, yo hice un video de Momo y nada que ver. Me dijeron, tu video no cumple porque vemos que incitas al odio y a... No sé, a que tú incitas a que te rompan la piel. Y yo quiero... Y luego dije, a ver, contra la mandaré. Y le envié una carta. Dije, YouTube, aquí no existe ni la mínima evidencia de que existen vivaciones o contradicciones a tu programa porque yo lo hice tal como estás ahorita. Estoy hablando felizmente y bonito. Y YouTube dice, no, que te ocupes. Yo lo digo porque yo lo digo. Y al fin y al cabo, somos, pues, píteres, en este caso, inclusive Germán. Rubius y todas esas espectadoras son píteres de... Entonces, que ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Puede ser que injustizamente no te lo moneticen. Hay que rezar, chicos. Y vamos a ver las partes finales que me encantan en esta parte. Y quieren una segunda parte de lo que es YouTube Partner, Program Partner, pertenecer a ese programa. Pues dime, quiero un segundo de este video, me encanta. Y te odore de inmediato. Vamos con las partes finales. No cumplen los reglas de la comunidad porque yo lo digo. Y si tú quieres, tú vas porque yo lo digo. ¡Gracias!